Música Cuando alguien se postula para algún cargo, es porque probablemente sabe que asumirá todas sus consecuencias, todas sus responsabilidades. Luchará incansablemente para dejar atrás los obstáculos que se le presenten. Por ejemplo, el cargo de presidente de la república sin duda alguna es un cargo bastante pesado y lleno de presión. Mucho más en estos momentos de alta tensión como en el que está pasando todo México en estos momentos. La desapareciendo los normalistas, represión de policías hacia periodistas y otras cosas más que dejan no muy estable al gobierno de Enrique Peña Nieto. Algo muy curioso de lo que me estoy enterando y que quiero que ustedes vean y comenten conmigo, es sobre la renuncia de Enrique Peña Nieto. Debido a los acontecimientos sucedidos en Ayotzinapa y tras la renuncia del gobernador del estado de Guerrero, la presión internacional ha dado como resultado que la Organización de las Naciones Unidas exija la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. Ante la incapacidad de resolver la crisis social por la que atraviesa el estado de Guerrero, a mitad de semana se hará público el documento que se dará al consulado mexicano de Ginebra, Suiza. El gobierno mexicano no ha dado declaraciones al respecto ante este tema. Se espera que se dé conferencia de prensa al final de la semana. Aún no hay nada oficial, no hay comunicados del gobierno, pero veamos todo de esta manera. Ya va más de un mes y los estudiantes no aparecen, no están asumiendo sus cargos de forma correcta, debido a fuertes nexos que se han descubierto con el crimen organizado. Mientras más pasa el tiempo, nos damos cuenta de lo incapaces que son las fuerzas públicas para detener a los delincuentes. ¿Y qué pasa cuando alguien no hace bien su trabajo? ¿Renuncia o lo despiden? Todo es una cadena, las fuerzas públicas reciben órdenes de más arriba. Y más arriba se encuentra toda esta bola de pendejos como Enrique Peña Nieto, a el cual no estaría mal que como les comentaba, se le exigiera su renuncia, ya que el trabajo que está haciendo no es del todo favorable para los mexicanos. Bueno amigo, amiga, en verdad muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu comentario, tu like, recomienda este video en las redes sociales, suscríbete en el botón de aquí abajo para que mis videos te lleguen hasta tu bandeja de correo electrónico. Y bueno, no pierdas de vista, raza de la web. Yo soy Blasco Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google Plus y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!